Música 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 La vida me voy a marchar La 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 vida me voy a marchar La vida me voy a marchar A la tierra de mi trago, con el corazón de los dientes Tu mujer son lindas, y tu suelo todo potente La, 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 la Para la capital, mi vida me voy a marchar La, 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 la De vida, mi centro y mi vida No puedo a la lucha